Seguimos con la presentación del libro 47 ojos de Neil Moriarty, a quien le pedimos nos acompañe en la mesa. 47 ojos de Neil Moriarty, Richard Jiménez, licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, fundador y director de la revista literaria Mata Palo, documentalista y redactor en Grupo El Comercio. Es firmante y parte del movimiento terror latinoamericano. Ha publicado una biografía novelada sobre el poeta Gastón Hidalgo Ortega dentro del libro Los Siete, que fueron cinco y viceversa. Partícipe de la colección Letras Rebeldes II, con un ensayo acerca del quehacer político del poeta David Ledesma Vázquez, autor de Distinta Mirada, Poetas Ecuatorianas, proyecto ganador de los fondos concursables del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación del Ecuador. Sus poemas y cuentos han aparecido en revistas de Ecuador, México, Canadá y Chile. Tiene la segunda mención honrosa en la categoría de poesía en el diecisieteavo concurso literario Gonzalo Rojas Pizarro de Chile. La primera mención de honor en el tercer concurso nacional de poesía David Ledesma de Ecuador, ganador de la categoría Dolores Veintimilla de poesía del premio Benjamín Carrión de Ecuador y ganador de la categoría poesía del concurso internacional Fuego de Letras de Chile. Les cedo así la palabra. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Les agradezco mucho por estar aquí y también un agradecimiento especial a Biblioteca Flaxo por permitirnos este espacio para presentar a autores ecuatorianos. Hoy tengo la especial tarea de presentarles una novela muy especial llamada 47 ojos de mi amigo Neil Moriarty. Cuando él me pidió que presente esta novela, yo pensé, bueno, ¿cuál es la manera correcta de aproximarme a una novela de este tipo? Y pensé que lo mejor era, antes de hablar de la novela, es hablar del movimiento en que esta novela se inserta. Y ese movimiento es el terror latinoamericano. Para hablar de terror latinoamericano, yo siempre me remito a Gabriel García Márquez. No porque él sea un escritor de terror, sino porque él habla de la literatura latinoamericana. En su discurso de la soledad de América Latina, que es el discurso con el que él ganó el premio Nobel, él habla de cómo en América Latina la realidad y la ficción, esa división, se pierde. Y en algún momento, en realidad, ni siquiera importa qué es lo real y qué es lo ficticio, porque nosotros, como seres latinoamericanos, nos crearon desde la ficción, nos crearon desde el mito. Él dice que el germen de nuestra literatura y de nuestra identidad nace de un delirio europeo. Entonces, el de ejemplos de este delirio europeo, como por ejemplo El Dorado, esta ciudad maravillosa que está llena de oro, que los europeos ponían en mapas sus cartógrafos, las escribían e hicieron grandes expediciones para poder encontrarlas sacrificando vidas indígenas, incluso sacrificando sus propias vidas. Este mito, este cuento, modificó nuestra realidad social. Y a su vez, esta historia que nosotros tenemos, que es muy particular, esta historia de colonización, creó muchísimos mitos que todavía hoy nos modifican, que modifican nuestra historia. Por ejemplo, el mito de que los indígenas no podían ser ilustrados, de que los indígenas no podían aprender a leer, que enseñarles algo era algo inútil y por eso eran parte de la servidumbre, de que los africanos ni siquiera eran seres humanos y por eso estaba correcto esclavizarlos, de que solamente, en nuestro caso españoles, en otro caso portugueses, franceses, solamente ellos eran aptos para tener puestos de administración alta o altos puestos militares. Esos eran los mitos fundadores de nuestra identidad. Y estos mitos, por supuesto son mitos, está basado en absolutamente nada, no hay ningún tipo de evidencia científica atrás de esto. Todavía hoy nos mueven como sociedad. Y es fácil darnos cuenta, si es que nos preguntamos cuántos gobernadores indígenas hemos tenido, cuántos gobernadores mujeres hemos tenido, pues bueno, podemos darnos cuenta de que incluso hoy, sabiendo que todo esto es mitológico, aún así esto sigue formando parte de nuestra identidad. Entonces lo que García Márquez dice es que nosotros somos seres profundamente mitológicos. Ahora, para llegar al terror latinoamericano, en el terror latinoamericano hay una necesidad de expresar una preocupación o una advertencia de nuestra realidad social. Eso es algo que Mariana Enrique es tal vez el máximo exponente de este movimiento, la escritora argentina es lo que menciona. Para eso sirve el terror. Entonces, por ejemplo, ella habla de que para enseñarles a los niños a no hablar con extraños, les contamos el cuento de Caperosita Roja. Pero también, si es que ponemos atención a Hansel y Gretel, hay una denuncia muy fuerte de una familia que no tiene dinero para alimentar a sus hijos y tiene que abandonarlos en un bosque. Entonces, el terror sirve para hacer público un malestar social muy importante, un malestar social que esté presente en nuestra realidad. Ahora, ¿quiénes son los máximos exponentes de este movimiento? Pues bueno, Mariana Enrique es que ya la mencioné, nuestra ecuatoriana Mónica Ojeda, que son parte del movimiento del gótico andino, y también siempre me gusta mencionarla a Sandra Araya, que también es ecuatoriana. Ahora, ¿qué es el terror latinoamericano? El terror latinoamericano es cuando se utiliza todas las herramientas que tiene el terror ficticio, como seres monstruosos, como fantasmas, como vampiros, como zombies, para hablar de nuestra realidad, la realidad que vivimos todos los días. Nosotros como latinoamericanos convivimos con el terror todo el tiempo. Ustedes conocen la realidad de nuestro país en este momento, y es muy común la frase de hoy el país está mucho más peligroso, hoy no hay cómo caminar, hoy te asaltan absolutamente cualquier parte. Nosotros convivimos con el terror continuamente. En nuestra historia, esta plagada de golpes de Estado, de falsos positivos, de protestas, dictaduras, refugiados, exiliados, y la literatura de terror, nos permite entrar en diálogo con nuestra realidad. Nos permite poner un trauma y expresarlo en palabras para poder comenzar a superarlo. Y es en este movimiento que se inserta la novela 47 ojos. Un escritor al que yo admiro muchísimo, Salman Rushdie, él habla de que las novelas hoy en día son híbridos de investigaciones sociales, fantasías y confesiones del autor. Y esto me parece que resume perfectamente lo que es esta novela. Como ya mencionaron antes, las desapariciones es el tema central de esta novela. Y la introducción de la historia es bastante sencilla. Es un grupo de amigos, son tres amigos, uno de ellos desaparece, o lo desaparecen, y entonces comienza una búsqueda. Y en esa búsqueda, las personas que lo están buscando, se topan con otras personas que también están buscando a sus seres queridos, que también están buscando a sus amigos. Y entonces aquí hay un trato histórico muy interesante de lo que pasa. No les quiero spoilear nada, porque me gustaría que todos lo lean. Sin embargo, cuando comiencen a leer, van a comenzar a notar personajes que nosotros conocemos en nuestra historia ecuatoriana. Hay desapariciones emblemáticas que ocurrieron en los noventas, hay desapariciones muy recientes del 2012, del 2014. Van a notar la presencia de ciertos personajes políticos, van a notar ciertos eventos históricos, que como ecuatorianos los conocemos bastante bien. Y, bueno, para ir concluyendo, porque en realidad creo que es mejor que hable su propio autor, yo noté tres grandes temas en esta novela que me gustaría comunicarles. Uno de ellos es el autoritarismo, el segundo es la banalidad del mal, y el tercero es la razón instrumental. Y de hecho, de esto es de lo que me encantaría que Neil nos hable en este momento. Como buena novela de terror latinoamericano, nos lanza una advertencia contra el autoritarismo. Hoy, en verdad, estamos viviendo tiempos muy peligrosos en este país. Y entonces comienzan a salir soluciones fáciles a este momento, como la aparición de militares en las ciudades, o el porte de armas. Y siempre, nunca falta alguien que admira muchísimo a ciertos líderes políticos que infestan sus cárceles de presos y les quitan sus derechos humanos y tienen este sobrepoder. Neil nos hace una advertencia muy fuerte con respecto a esto, porque muchas de las desapariciones que están aquí provienen de un poder estatal muy fuerte, muy poderoso. Después está la banalidad del mal. En la banalidad del mal, que es este término que viene del libro de Hannah Arendt, en donde nos habla de que la maldad no hay que buscarla en un ser, en una persona emblemática. Es decir, la maldad no está en un ser tipo Drácula o tipo Hitler. No, no, no. La maldad verdadera está en la burocracia. Ahí es donde se esconde el mal. Y entonces vamos a ver cómo afecta las desapariciones a los familiares, a los amigos de estas personas y cómo se enfrentan a un aparato burocrático que no los ayuda en lo más mínimo. En donde una denuncia se tarda seis meses, un año en ser procesada. En donde alguien dice, mi hermana desapareció. Y la respuesta de los policías, de los oficiales, es seguro de estar con un novio. Seguro se debe haber peleado con ustedes. Seguro de estar con un amigo. Vuelve en uno, dos, tres días. Incluso hay una mención donde dice, seguro se embarazó. Vuelva después de nueve meses. Y si es que ahí no está, entonces nos ponemos a investigar. Esta es la realidad de las personas que buscan sus familiares. Y claro, en este caso, las desapariciones es el tema central. Sin embargo, esta también es la realidad de muchas, por ejemplo, de muchas mujeres que han sido violadas y no quieren enfrentarse a este aparato estatal tan feo porque es súper revictimizante. Entonces, esta perversidad también es una gran advertencia que está en esta novela. Y la tercera, que es la razón instrumental. Y aquí es importante entender que para llegar a un objetivo, no cualquier solución vale. Es decir, si es que, como les he estado diciendo, vivimos en tiempos violentos. Pero para eso no tenemos que buscar soluciones que restrinjan nuestros derechos. No tenemos que buscar soluciones que hagan mucho más violenta nuestra sociedad. No tenemos que buscar cualquier tipo de solución. La crítica de esta novela que me pareció muy acertada es que tenemos que tener mucho cuidado de nuestros gobernantes. Tenemos que tener mucho cuidado de las autoridades porque fácilmente esos poderes se pueden descontrolar. Hoy tenemos una gran periodista que ha tenido que huir del país por amenazas a su vida. En un anterior periodo tuvimos grandes violaciones hacia el periodismo libre e independiente. Entonces, ahí es donde nosotros debemos poner mucha atención a nuestras libertades y que ninguna solución que venga de ningún tipo de autoridad nos pueda restringir nuestras libertades. Creo que esto resume bastante bien la novela de Neil. Así que ahora voy a dejar que él hable. Y bueno, Neil, te agradezco muchísimo por haberme invitado a presentar tu obra. Yo me siento muy honrado por esto. Me encantó tu novela. La recomiendo cada vez que puedo. Y bueno, te dejo con el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes con todas y con todos. Igual un gran agradecimiento a Flaxo, a la Biblioteca de Flaxo, a Jimena, también a Patricio por esta iniciativa que han tenido de apoyar a algunas obras que por obvio motivos también necesitan este tipo de espacios para dar a conocer sobre todo temas que son muy relevantes para la ciudadanía, para las personas. Y bueno, en cuanto a mi novela, más que nada es una suerte de homenaje y reivindicación a las personas desaparecidas a lo largo de la historia de nuestro país. Y yo rescato bastante este tema de la memoria, de la importancia de la memoria. Un poco ya lo hemos visto en las anteriores intervenciones con el tema del ferrocarril y sobre todo con la historia de Esmeraldas que un poco me retrotraía a mí a lo que yo hice, mi trabajo investigativo para la hechura de esta novela, que yo me basé bastante en la tesis de maestría de una gran amiga mía. Ella es antropóloga visual, graduada en esta universidad en Flaxo. Entonces, ella hizo una investigación en base a los elementos de las personas desaparecidas. Porque obviamente cuando un familiar desaparece, queda ese vacío. Entonces, se va reemplazando esa materialidad física con elementos que pertenecieron a la persona, que pueden ser elementos personales, fotografías, todo este tipo de materiales que van construyendo nuevamente el recuerdo del ser desaparecido. Entonces, en esa tesis ella hizo como un recuento de algunos casos, por decirlo así, emblemáticos de la historia de nuestro país. Ahí es donde a mí me nació esa idea de un poco y muy bien lo que la lectura que hizo Alex y también lo que les acaba de presentar. Igual también muchas gracias a Alex, que me parece un gran lector y una mente brillante dentro de la academia. Y con él también que compartimos un poco este mundo de la literatura, que igual somos parte del movimiento de tarro latinoamericano. Entonces, esa es como la savia que yo tomé para desarrollar esta novela. Pero el eje transversal que yo desarrollo tiene que ver bastante con este tema de un poco hacer una especie de crítica hacia los regímenes y también hacia la sociedad en general. Porque obviamente, por un lado, el tema de las desapariciones no es un tema totalmente ajeno. O sea, cualquiera de nosotros puede estar cercano a ello o puede incluso, Dios no lo quiera, padecer por ese problema. Incluso eso es lo que nosotros, al menos como latinoamericanos, vivimos bastante este tema del terror. O sea, lastimosamente nuestro terror no es el terror típico de los monstruos como los vampiros o por ahí el hombre lobo o zombies o cosas así que nosotros vemos en otras literaturas, sino nuestros monstruos son más palpables. O sea, nuestros monstruos son el régimen totalitario, los abusos de derechos humanos, las violaciones, los sicariatos, el problema de las drogas. Todos esos son los monstruos que nosotros los tenemos así en el día a día y van configurando nuestro propio terror. Entonces, yo quise un poco también hacer una evaluación y una especie de revisión de ese tema. O sea, decir, bueno, en este tema puntual de los desaparecidos, ¿qué está pasando? Porque uno de los primeros casos que yo traté es de un joven argentino, Santiago Maldonado, que él desapareció en Chile. Él un poco estaba metido en esta causa por los derechos del pueblo mapuche. Entonces, en una de estas manifestaciones, mandaron a las fuerzas policiales, a las fuerzas militares y lo desaparecieron. Y si nosotros recordamos, al menos en el cono sur, tanto Uruguay como Argentina, como Brasil y como Chile, han sido como esos ejemplos paradigmáticos de regímenes totalitarios que han configurado toda una estructura para violar los derechos humanos y desaparecer gente. Todos estos crímenes de lesa humanidad que están en los anales de la historia. Entonces, yo me preguntaba y decía, en la actualidad siguen sucediendo las cosas que, o sea, muy similares de lo que pasaba en los años 60, 70. O sea, sigue existiendo ese tipo de desapariciones. O sea, no hemos avanzado como sociedad, no hemos aprendido. Y eso es lo importante también de la memoria. O sea, que rescatar todos estos hechos, toda esta memoria para que no se vuelvan a repetir los errores. y sobre todo, ahí es donde yo encontré lo que les decía Alex de este tema de la razón instrumental que trabaja bastante la Escuela de Frankfurt. Y un poco lo que ellos se dieron cuenta en su momento es que esa razón, esa gran razón de los filósofos, esa gran razón de la ilustración, esa razón emancipadora, no sólo podía llegar a ser, o sea, podía llegar a ayudar con esa categoría de liberadora, sino que también podía configurarse como algo instrumental. O sea, como algo, por decirlo así, perverso. Y ellos se dieron cuenta de ese aspecto por el tema de los campos de concentración de la Shoah judía. Entonces, ellos teorizaron esa misma razón que puede llegar a grandes cosas, también puede estructurar campos de concentración, puede estructurar. Si es que uno se pone a ver cómo se maquinaron este tipo de estructuras, es prácticamente incluso podría ser envidiable por una gestión empresarial, o sea, era todo fríamente calculado, todo muy bien estructurado. Entonces, yo decía, esa razón puede tener ese riesgo de en algún momento volverse instrumental. Entonces, lo que ya se vivió en el pasado puede repetirse con una facilidad que es muy preocupante. Y eso es lo que también con esta novela yo quise no sólo hacer esta suerte de, por decirlo así, un granito de arena de mi parte para la causa de las personas desaparecidas y un granito de arena también hacia los familiares de las personas desaparecidas, sino que también el lector a partir del conocimiento de los casos, porque obviamente no es no es per se una novela histórica, yo me basé en hechos históricos, pero también tiene su cuota de ficción. Pero obviamente que el lector diga, conozca estos casos, un poco haga ese ejercicio de empatizar con los familiares de los desaparecidos y también se dé cuenta de cómo se estructura y cómo se puede estructurar un estado perverso o cómo se puede estructurar estos elementos de poder que pueden generar violaciones a los derechos humanos. Entonces, un poco ese es el objetivo que yo me planteé y espero haberlo logrado con la novela que yo escribí y nuevamente muchas gracias a todas y a todos e igual así si quieren darme esa oportunidad y en algún momento leer mi novela, entonces, bienvenidos. Igual también cualquier opinión o cualquier comentario a mí me sería muy útil y muchas gracias.